Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor Se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra en Cercevilla, carretera antigua de Los Molinos 11 Apunte usted a 91-852-0314 o www.residenciamirasierra.com www.residenciamirasierra.com o 91-852-0314 Y es que no queremos que estén ustedes solos o solas Están en lo mejor de la vida y lo mejor de la vida se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra Este es, amigos oyentes, un tiempo de radio dedicado a nuestros mayores y también a los familiares de nuestras mayores Con el patrocinio inigualable de Residencia de la Tercera Edad Mirasierra en Cercevilla Me parece bien que en este instante nos vayamos directamente hasta las entrañas de Mirasierra Y me dejan que les presente a su responsable, a doña Emilia Cortés, la más bella de la villa de la localidad de Cercevilla Querida amiga Emilia, como está usted, bienvenida Después de oírte divinamente Mejor que antes Pero no me digas que soy la más bella de la villa La más bella de la villa Porque entonces las bellas de la villa La bella de la villa Se van a sentir mal No, mujer, no Nada, divinamente, ya tú sabes Siempre que no nos falta el humor Las ganas de hacer las cosas Y de mejorar Siempre hay que luchar por mejorar En el campo que sea Da igual Nosotros en el nuestro Lo hacemos siempre con cariño Como debe ser Somos un grupo de profesionales Que llevamos tantos años en ello Que comprendemos a nuestros mayores Comprendemos a su familia Que eso es muy importante Comprender a la familia Y lo comprobamos rápidamente Porque nosotros tenemos casos Que es imposible Ni que estén en su casa solos Ni que estén conviviendo Con la familia Porque entonces no vive nadie Ni unos ni otros Porque son muy dispares Las situaciones La familia está muy comprometida Los que están en medio Son los que más sufren Porque están los niños Por un lado Que hacen hoy en día Los que les daba gana Porque qué felices Tendrían que ser De lo bien que viven Los jóvenes Y luego Por otro lado Está el mayor Entonces ¿Quién queda en medio? Los papás de los niños Y los hijos de los mayores Que esos son Los que pagan Como dicen en mi tierra Los que pagan el pato Entonces Llega un momento Que es imposible Imposible Porque nuestros mayores Necesitan muchísimo cuidado Necesitan muchas cosas Que antiguamente Eso no era así Era de otra forma Ha cambiado todo Y en algunos casos Para bien Y en otros Para No No tan bien ¿No? Pero bueno Que vivamos muchos años Y hacerlo fácil Este último tramo de la vida No es para sufrirlo Es para disfrutarlo Yo siempre se lo digo a ellos La vejez Es fea ¿No? Pues hay que hacerla bonita Es triste Hay que hacerla alegre Y todo eso Se encargan Las dos terapeutas Que tenemos Una de mañana Y otra de tarde Y la doctora Ahí están Esos tres Y el ATS Ahí están Ahí están Ahí están Ese grupo Que son El pilar De todo El trabajo Nuestro Nuestro trabajo En directo Con ellos Es Todo el día Sus cositas Sus manías Sus historias Hay que respetárselas Que aquí no es café con leche Para todos No Aquí cada uno Se le da El trato que necesita La alimentación Que necesita El que quiere siesta El que no quiere siesta El que quiere ver un canal Tranquilamente Una serie En su habitación Pues a su habitación Ahora no me apetece Bañarme Estos no son Los que les gusta El baño Por la mañana Lo quieren por la tarde Por eso se hace grupitos Y solucionado Y todo el mundo contento Que es de lo que se trata Si tú les tienes En un buen ambiente No te dan Ninguna guerra Nada Todo lo contrario Satisfaciones Y de esas Disfrutamos nosotros Bastante Bueno Yo entiendo Que por ejemplo Los familiares De nuestros mayores Se sientan mal De vez en cuando Cuando dejan a su padre O a su madre En una residencia De la tercera edad Pero ustedes piensen Amigos oyentes Que es por su bien Que los mayores En residencia Mira si ahora Están mejor que en brazos Que un mayor solo en casa Está rodeado de peligros Un descuido Un olvido Un resbalón Por ejemplo En la ducha Nos recuerdan Si se han tomado la medicación Y ese día no se la toman O ese día se la toman dos veces Estamos en casa Rodeado siempre De peligros Por eso Cuando ya uno Cumple una edad Es mejor disfrutar De la vida Y para disfrutar De la vida Hay que ir a residencia De la tercera edad Mira si es Raúl No lo ve usted así Doña Emilia Bueno Haciéndole que cada uno Es que Dice muchas veces Trato ¿Cómo se llama? Trato personalizado Trato personalizado Es una palabra Que tiene mucho contenido Y hay que saberlo Diríamos Distribuir En tu mente De cómo va El trato familiar Trato familiar Yo no entiendo Que nuestros mayores Necesiten un trato familiar No Necesitan un trato Directo En el cual lleva Todas sus manías Costumbres Y necesidades Y eso Pocos lugares hay Que eso se tenga en cuenta Entonces El mayor Se tiene que encontrar A gusto Y seguro Son esas dos cosas ¿Cómo se da todo esto? Cubriendo todas sus necesidades Ahora quiero las piernas en alto Ahora no las quiero Ahora me quiero La siesta Ahora quiero Que no me apetece El gazpacho De aperitivo Lo quiero de primero Porque me gusta Meterle pan Y un montón de historias Que eso es de verdad Lo que es El trato Directo Y de verdad Lo demás es Entrar en unas dinámicas Que ellos se tengan Que adaptar a nosotros Y eso no es así Nosotros somos Los que tenemos Que adaptarnos A ellos Y dándole la vuelta Al tema Tenemos que ver Qué caprichitos Tienen de Eso que te digo En el comedor En ir a acostarse Antes o después En ver un canal En un zumito A media mañana Una cosita por la noche Si se Se le va el sueño Un yogur Un mus O cualquier cosita En algunos casos Hay que incluso Mirarle las glucemias Por la noche Porque algunas veces Le baja bastante Y hay que darle Un aporte Para que se equilibren Entonces todo eso Eso Es lo que hace falta Que la persona Tiene que saber Que lo que necesita Lo va a tener Y luego eso La seguridad La higiene El control De su medicación Los consejos Con la doctora Porque si estás enfermo Que te cuide Todas tus enfermedades Tus patologías Que te las tenga controladas Pero si estás bien Tiene que procurar Ese departamento De que sigas bien Por lo tanto También hay que hacerse Sus analíticas Hay que hacerle Sus chequeos Todas estas cositas Eso es lo bonito Cuando en esta residencia Lo funcionamos así Y nos da mucha satisfacción De cómo trabajamos Eso para nosotros Es como Una doctrina Aprendida Desde que empezamos A trabajar Están ustedes Amigos oyentes Escuchando Doña Emilia Cortés Responsable de residencia De la tercera edad Mirasierra En Cercevilla Apunte usted 91-852-0314 O www.residenciamirasierra.com www.residenciamirasierra.com O 91-852-0314 Porque no queremos Que estén ustedes Solos o solas Porque están En lo mejor de la vida Porque residencia De la tercera edad Mirasierra En Cercevilla Es una residencia Que tiene 46 plazas ¿Y tenemos alguna libre? Hoy por hoy Doña Emilia Pues la de reserva Porque Esa de reserva Nos hace muy bien Por si Ingresa alguien Y no ponerlos Con la vacante Donde esté la vacante Hasta que no vemos Un poco sus perfiles A ver con quién encaja Es saber a qué zona Debe de ir Porque están todos Zonificados Porque muchas veces Vienen vendiendo Ellos Yo Uy, yo no necesito Yo, yo, aquello Yo, yo, yo Pero cuando vemos Que necesitan Ayuda en el baño Ayuda a vestirse Ayuda, ayuda Porque en su casa Lo han hecho Como han podido Pero en cuanto ven Que el personal Se lo hace todo Hasta abrocharle Las cremalleras Y los botones Se acostumbran a eso Y les gusta Que se lo hagan Por lo tanto Ya como están Zonificados Cuando ingresan Vemos cuáles son Sus necesidades Y su cultura Para no Ponerlos Muy dispares Procuramos todo eso Y esa habitación Es la que nos viene Divinamente Que la tenemos Siempre Libre Hoy la tenemos Ocupada Por un problema Familiar Que nos han traído Una señora Un problema familiar Y va a estar Unos días Hasta que Lo resuelvan Entonces Enseguida La tenemos Otra vez libre Para estas emergencias Apunte usted 91-852-0314 O www.residenciamirasierra.com www.residenciamirasierra.com O 91-852-0314 Querida amiga Emilia Cortés La deseamos Una felicísima semana ¿Se marcha usted De vacaciones? Ay no Como se vive en Cercedilla No creo que haya Un lugar siquiera En toda España Que se viva como aquí Este es fresquito Fíjate que tenemos Aire acondicionado En las zonas de convivencia Y no lo quieren Porque Dicen que hace frío O sea que Puedes imaginar La gente por ahí Asándose de calor Y pasándoselo Por ahí Comiendo cosas De freidora De aceite quemado Etcétera Etcétera Porque está todo Por ahí Lleno de Gente Por todos sitios Y estar aquí Esto es la gloria Es porque es la gloria Te lo digo yo Yo no me voy En verano Yo de aquí no me voy Luego a lo mejor Dos o tres días Pues coja la toalla Pero Por decir que Cambio de aire Pero por otra cosa no Como se vive Aquí no se vive En toda España Eso es cierto Gracias doña Emilia Le enviamos un saludo Muy cordial Y la emplazamos Hasta el próximo día Encantada Y bueno Que tengan buenos días Apunte usted 91-852-0314 O www.residenciamirasierra.com En Cercedilla Carretera antigua De los Molinos 11 Y es que nuestros mayores Se lo merecen Absolutamente todo Y el todo Se llama Residencia de la Tercera Edad Mirasierra Hasta aquí nuestro tiempo de radio Dedicado a los mayores A todos los mayores Con el padrocinio inigualable De residencia de la Tercera Edad Mirasierra En Cercedilla Un tiempo de radio Informativo Para nuestros mayores Y también evidentemente Un tiempo de radio Informativo Para los familiares De nuestros mayores A través de la sintonía De onda 0-100.0 De su frecuencia modulada Sin desconexión Para toda la zona sureste De la Comunidad de Madrid Y a nivel mundial A nivel internacional En www.radiosurestemadrid.com Sintonícenos usted Sintonícenos Desde cualquier teléfono móvil Desde su tableta Desde su portátil Desde donde usted quiera www.radiosurestemadrid.com Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Madre mía